bienvenidos amigos a tu canal repara tu auto por ti mismo metemos nuestra llave pisamos lo que es nuestro clutch al fondo nos aseguramos que el vehículo está en neutral con su freno y le damos ustedes pueden escuchar hay problemas en el momento del encendido una vez más amigos míos bienvenidos una vez más a su canal el día de hoy vamos a trabajar en el reemplazo de una parte llamada bote de carbón o bote depurativo y también conocido como filtro de carbón activado esta parte que está aquí lo pueden ver es una parte muy importante que permite el almacenamiento de gases y si ustedes pueden bien tiene para tres conexiones que así es así es como se ve es conocido como también como charcoal canister y también como activate charcoal filter este aquí en la parte trasera del vehículo mini cooper del lado del pasajero voy a mostrarles es esta parte de aquí y se va a reemplazar porque anteriormente se hizo un chequeo de fuga de gases y se encontró de que esta parte está perforada entonces vamos a trabajar en removerlo y colocar la nueva parte pasamos a trabajar y como siempre antes de empezar deben de tener su carro muy bien embancado con sus respectivas torres para que no vaya a pasar un accidente la seguridad ante todo eso es lo primordial antes de comenzar un trabajo asegúrense de tomar las medidas necesarias para evitar un accidente y hacer un excelente trabajo a poder retirar este bote de carbón vamos a tener que sacar estos dos tornillos y desconectar tres conexiones dos acá abajo una arriba y además de esto también quitar este protector plástico que por lo que ustedes ven solamente sostiene lo que es el bote de carbón pero no fue lo suficiente para poder evitar una perforación entonces éste está anclado de este lado tiene un tornillo plástico de este lado que decide no salir por las buenas tenemos que quebrarlo y luego reemplazarlo con uno nuevo y eso sería todo para poder tener acceso a nuestro bote de carbón así que pasamos a desinstalar este es uno de los conectores que vamos a quitar este conector que está aquí se puede mover puede quedar puede ser que ustedes tengan así y no les dé la facilidad para poder agarrar los que son los candados este son los candados este es uno y el otro está del otro lado esto de que va a haber que apretarlos pero normalmente como esto nunca se ha quitado a veces están súper apretados y está difícil removerlos así que vamos a utilizar este tipo de herramienta o cualquier otra herramienta que nos pueda servir para poder remover ese conector ya que tenemos que quitar todos los conectores antes de poder bajar el bote de carbón pasamos a quitarlo ponemos en una posición que podamos apretarlo con sumo cuidado apretan las y jalan hacia atrás con la herramienta adecuada todo trabajo es fácil pero cuando no se tiene la herramienta adecuada realmente un trabajo que puede ser de tres segundos se puede convertir gran trabajo de horas y hasta a veces de un día completo y a veces se destruyen las partes por desconocimiento bueno ahora vamos a pasar a quitar el otro conector y les explico con paso a paso este es el otro conector que vamos a quitar si ustedes pueden ver aquí tiene unos candados este vamos a apretarlo junto con el otro lado que es igual vamos a utilizar una pinza y vamos a hacerle una presión leve y de aquí vamos a jalarlo con la mano o si pueden poner aquí también un desarmador que pueda irlo empujando poco a poco si está súper apretado primero vamos a intentar jalarlo con la mano a ver cómo nos va vamos a utilizar esta herramienta vamos a abrirla lo más que se pueda vamos a meter aquí para aplastar y una vez aplastado vamos a empezar despacito y ya salió esto es lo que lo sostiene es esto aquí tiene un candado ya salió ahora nos queda una conexión más que es la que está arriba y vamos a mirar cómo es que va conectado para poder sacarlo ahora vamos a pasar a quitar los tornillos con una punta estrellada t40 nos aseguramos que nuestra herramienta está en contra de las manecillas del reloj como les dije debemos de asegurarnos que nuestra herramienta esté en contra de las manecillas del reloj para poder sacarlo ahora vamos a quitar lo que es el plástico para poder tener acceso a nuestro canister ustedes pueden ver este es el tornillo plástico que sostiene pero este tornillo ya no sirve entonces ya no no le importa si lo tenemos que quebrar lo podemos reemplazar con otro que esté en buenas condiciones tenemos varios sostener para estos una vez es tan fácil de sacar otra vez están algo difícil pero siempre es posible sacarlos cuando está fácil pues volvemos a poner el mismo pero cuando cuando no hay que hay que reemplazarlo por uno a mí siempre me gusta ponerle todos todos sus sujetadores nunca de falco sin sujetadores para que no quede haciendo ruido después no hay que dejarlo y aquí lo tenemos solo nos faltaría este este si está en buenas condiciones este que está aquí este está en buenas condiciones si vamos a utilizar un desarmador de estrella para sacarlo este si está en buenas condiciones no hay necesidad de destruirlo pasamos y lo quitamos vamos a pasar a quitarle no no están tan viejos que no que se dañan fácilmente vamos a pasar a removerlo por las huevas como quiera tenemos suficiente para tener para para ponerle uno nuevo esta es una muestra que les hago que tipo de herramienta pueden utilizar para que puedan quitar este tipo de fastener problemáticas siempre que vayan a quitar fastener siempre traten de tener los que van a ocupar para que no los dejen sueltos este ya casi está en buena bueno ahorita lo terminamos de sacar ahorita lo que urge es sacar la pieza esta tenemos uno más acá arriba quiero mostrarles está ahí pero aquí ya me permite sacar el el bote evaporativo se ve que ya me permite sacarlo ya puedo hacer espacio si ustedes pueden ver aparte de arriba tiene dos sujetadores estos sujetadores no son tornillos son sujetadores que entran a presión así que vamos a alarlo hacia afuera para liberarlo ahorita les muestro en qué parte se ven en la pieza nueva en la pieza nueva estos son los sujetadores iría de esta forma así esto solamente en esta presión hay que alarlo hacia afuera para que suelte no están atornillados sino que solamente están metidos a presión y con mucho cuidado vamos a sacarlo y a soltarlo quiero mostrarles ahí están este es un sujetador y el otro está del otro extremo así que vamos a ir haciéndole presión poco a poco hasta que salga porque podemos dañar el tanque de combustible ya que este tanque de combustible es plástico entonces hay que hacerle con mucho cuidado aquí ya les mostré donde están los sujetadores en la parte de arriba ahora vamos a pasar a desconectar aquí esta parte de acá que tiene un candadito ahí lo van a ver ese es el candadito que hay que poder hacer arriba hay que desconectar esta manguerita también y vamos a desconectar la manguera que está arriba que sería esta también debido a que está sujeta por tres tornillos para ejecutar un buen trabajo de desinstalación hay que remover el filtro de carbón activado junto con la bomba de detección de fugas de vapor de combustible este que está aquí tiene este conector tiene un candado acá lo van a apretar de esta manera y van a alar fácilmente y luego la siguiente manguera van a darle como un ganchito para ir abriéndolo despacito al rededor porque a veces se pegan y después intentamos sacarlo con esta despacio para que salga ahí está ya salió ya salió y ahora solo nos queda el de arriba desconectando el de arriba tal vez haciéndole un poco de presión podamos sacar todo junto bueno vamos ahora a sacar esta manguera que está aquí vamos a ir abriéndola despacito ya que todo esto es plástico hay que tener mucho cuidado con no bañar nada hay que tener mucha paciencia ya la manguera casi está fuera ahí está casi salió ahí está ya lo tenemos fuera ahora no hay nada que lo sujete ahora solamente queda sacar sacar el charcoal de la parte de los sujetadores de arriba para que pueda salir todo completo no va a estar fácil de sacar así que vamos a dedicarle un buen tiempo a esto y yo les muestro cómo cómo sacarlo después fácil ahora deseo explicar cómo retirar fácilmente el filtro de carbón activado es aquí donde van incrustados los dos pines plásticos que sujetan el filtro de carbón activado por la parte de arriba estos dos agujeros cubiertos por las gomas sujetadoras cuentan con una media luna que al momento de entrar el pin plástico funciona como candado y para removerlo hay que empujar un pin hacia la derecha y alar simultáneamente hacia el frente del filtro de carbón activado hasta sentir que salió y lo mismo se hará con el pin del lado izquierdo el cual alamos hacia la izquierda y alamos hacia el frente simultáneamente el filtro de carbón activado hasta que salga el problema es este si ustedes hacen demasiada presión este tanque de combustible que está aquí es donde está el filtro de aire es plástico y si ustedes meten palanca o meten algo que les haga demasiada fuerza pueden perforar el tanque de combustible este significa que hicieron el cambio de una parte y perforaron el tanque y hay que volver a gastar para volver a bajarla así que tienen que tener mucho cuidado con eso ahora vamos a pasar a quitar los hules a moverlos como les dije uno hacia el lado izquierdo y el otro hacia el lado derecho y ahora vamos a hacerle presión ahí salió algunas veces salen fácil otras veces no salen muy fácil con cuidado para no asegurarse de que no vayan a dañar algo ya está afuera nuestro charcoal ahora voy a removerle bien los hules para que ustedes puedan ver a qué me refiero la parte perforada es el filtro de carbón activado ahora deseo ser enfático con la explicación de la extracción del bote de carbón si no movemos nuestros pines para sacarlos de la posición de la media luna nunca podrán remover el bote de carbón el bote de carbón debe ser extraído junto con la bomba de detención de fuga de vapor de combustible es así como se ve allá está arriba y el otro son dos miren tienen aquí ustedes pueden ver tienen la cabeza y este también tiene esa cabeza donde toma candado el charcoal canister esta parte que viene trae tres tornillos atornillada al charcoal canister y esta solamente viene a presión vamos a alar hacia afuera es todo es todo lo que tenemos que hacer ya hemos terminado de desinstalar bote de carbón o bote evaporativo o charcoal canister así que ahora pasamos a a instalar todo de regreso con el nuevo damos comienzo a la segunda parte que es el ensamblaje esta pieza que está aquí es movible se puede hacer para atrás y para adelante en caso de que les quede muy atrás para que lo puedan sacar van a empujar y este tiene que entrar todo tiene que quedar completamente sellado así y los tornillos los hoyos de los tornillos les van a decir a ustedes si están bien con la cantidad que han metido esto ya le falta un poquito más vamos a meter un poquito de presión y ahora vamos a atornillarlo despacio porque esto es plástico tienen que medir su fuerza tienen que medir su fuerza colocan los tornillos con la mano está asegurándose asegurándose que ahí está ahí está es así como va a quedar ahora vamos a pasar a instalarlo las vamos a meter con mucho cuidado y una vez que está adentro buscamos donde están los pines para poder colocarlo dentro de las gomitas ahí ya quedó y corremos corremos ahora las gomas para un lado y para el otro ahí quedó ya ahora vamos a empezar a conectar y y y y y y y recuerden que esto es plástico no tiene que quedar súper apretado bueno sólo lo que es la fuerza de la muñeca de la mano pasamos a conectar todo lo que habíamos desconectado previamente vamos a ver a nuestro que entre y quede como estaba que las mangueras entran todas hasta el fondo y y y y y y y el derribo de una sola, ahí quedó, ya está todo conectado, bueno amigos ya hemos finalizado nuestro trabajo, ya ha quedado completo, ya todo está conectado, ya una vez terminado de ensamblar el bote de carbón y haberlo conectado, ahora vamos a hacer una prueba de humo para ver cómo nos quedó el trabajo, entonces vamos a pasar, a hacerle la prueba otra vez, como les dije anteriormente no traje la herramienta necesaria para sellar el, pero este es funcional y va a trabajar bien, ahora pasamos a ponerle humo y vamos a dar un tiempo para ver qué pasa, ya han pasado 5 minutos desde que encendimos la máquina para hacer humo y podemos ver que en el sistema no hay fuga de humo, así que el trabajo significa que no quedó bien, vamos a ver, aquí si va a haber una pequeña fuga, pues normal porque no está sellado al 100, pero la cantidad de humo que está produciendo es suficiente para que pueda salir en el sistema, y no hay humo en ninguna parte del vehículo entonces significa que el trabajo quedó perfectamente bien, espero que este vídeo les sirva para que ustedes puedan ejecutar su trabajo perfectamente y les quede de la misma manera, les deseo lo mejor y espero que pasen un buen día, recuerda amigo, cuida siempre tu auto y así podrá lo mejor decir